Nos encontramos con el profe Miguel Buchingo para que nos comente sobre la competencia que está llevando a cabo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy se está dando comienzo lo que se denomina Campeonato San Calar. Santiago del Estero, Catamarca La Rioja, es un regional, una nueva modalidad que implementa la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña. Bueno, nosotros hacemos partícipe desde la escuela en la diagramación y todo lo que tiene que ver con la logística del circuito. La Federación Argentina, a través del Club Santiago del Estero, hace el cronometraje. La gente del Club Montaña y Catamarca también tiene participación. Y acá, bueno, hay un primer actor que hay que reconocerlo porque si no sería imposible la tercera pata, digamos, de esta situación, que es la Secretaría de Deporte. Bueno, agradecerle a la Secretaría de Deporte en particular. La gente de la municipalidad también tuvo colaboración. Es un evento muy grande. El Cross Country, como es esta especialidad en circuito cerrado, demanda mucho gasto, mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos elementos. Y no así los rallies que se corren por calle. Es mucho más fácil organizarlo, digamos, y requiere de una logística más simple. Bueno, profe, quiero que nos comente sobre las categorías que han participado. Bueno, ahora podemos decir que tenemos la satisfacción de haber tenido todas las categorías de 5 años a 100 años. O sea, todas las categorías desde Promesas, que es la categoría de 5 años, Mosquito, Moscas, Preinfantiles, Infantiles A, Infantiles B, todas las categorías Dama. Después en las categorías Menores, Juveniles, Prejuveniles, Damas en todas las categorías. Sub-23, Elite, todas las categorías en general que tiene la Federación Argentina y la Unión Ciclista Internacional. Bueno, por último, profe, ¿cómo le fue personalmente en su categoría? La verdad que muy bien, me sentí muy bien, me estoy preparando para el Mundial, esto es parte de la preparación. Me sentí muy bien, en realidad salía a correr, digamos, a las otras categorías buscando lograr mover el umbral ese para llegar de la mejor manera en abril al Mundial en Villa Langostura. Bueno, profe, ¿y algo sobre la escuela que tiene? Bueno, primero que nada, felicitar a los chicos que participaron, agradecer al resto de los chicos que no compitieron, que vinieron a colaborar con el tema de bandellaje y todo lo que tiene que ver con logística. La escuela está funcionando a pleno, lunes, miércoles y viernes, adultos y avanzados y gente que hace competición. Martes, jueves y sábados con niños intermedio y el sábado con todos, los más pequeñitos, rueditas, las categorías de iniciación. Y tenemos un equipo grande con el que trabajamos, Ángela Castro también está coordinando todo lo que tiene que ver con el tema de la edad temprana, así que tenemos un equipo maravilloso. Muchas gracias, profe. A ustedes por estar.